Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos acá en Tailandia, estamos en Ayutthaya y lo que tienen atrás mío es el Vat Pra Si San Pe. El motivo del video era entrar acá y hacer un video mostrándoles la belleza que tiene acá Tailandia, pero nos encontramos con una persona vendiendo lo que les voy a mostrar ahora, con el precio escrito, algo que me parece que está buenísimo, porque en muchos lugares turísticos, digamos, de acuerdo a la cara, de acuerdo a cómo uno se viste, de acuerdo a cómo uno habla y demás, le ponen un precio a los productos. Esta persona que viene atrás mío tiene el precio escrito, está lejos de donde están todas las personas que venden, que están justo en la entrada del lugar, entonces uno quiera o no quiera pasa por ahí. La persona está un poco alejada, ocupada en su trabajo, es un trabajo artesanal, se encarga de lo suyo, no te llama, no te persigue, entonces nada, me pareció muy interesante hacer ese tipo de videos. Por ahí no van a tener esto, o quizás entremos, porque ahora, bueno, se nos fue un poco el tiempo, quizás entremos y tengan un video la próxima semana, pero nos pareció bueno también mostrar un poco el lado humano. El trabajo mío que tengo personal necesitaba, o quería necesitar, porque lo vi la verdad ahí trabajando, unos llaveros para las... como esos llaveros para las llaves, para poner esos llaveritos. Y bueno, terminamos comprando seis, espero que le guste, la verdad que es una artesanía que hace toda él, completa de punta a punta, él corta la madera, hace los diseños, le pone... es impresionante. No la quiero hacer más larga, quiero que vean eso, es la persona que está allá, súper agradecida, súper amable, como les digo, no molesta a nadie, está lejos de todo el bullicio de acá, de la gente que muchas veces, por necesidad o por cómo es, se acerca al turista, le intenta vender a toda costa, muchas veces lo engaña con el precio, le pone un precio mucho más alto y demás. Esta persona nos pareció súper honesta, es súper honesta, así que nada, espero que les guste y nada, los dejo con él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta! Y estos dos, ¿no puedes pôr Thaílán? Thaílán? Thaílán, Thaílán, and la flax. Ok. ¿Sí? Ando, what color? Also black and the flag. So Thaílán. Yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!